Sigue en marcha la campaña Apuesta por tu comercio en Navidad en todos los negocios locales inscritos en este programa. La delegación de comercio dirigida por Noelia Muñoz tiene como objetivo fomentar el consumo en el municipio. Los comercios, bares y restaurantes de todo el término que quieran inscribirse aún pueden hacerlo hasta el 10 de noviembre. Las bases están disponibles en la web del Ayuntamiento de Manilva. Hasta el 15 de noviembre los consumidores de los establecimientos participantes en la campaña podrán obtener una papeleta por compras superiores a 10 euros. La misma se deberá rellenar con los datos oportunos y ser depositada en la urna habilitada. Habrá 200 papeletas premiadas. La persona ganadora obtendrá dos bonos de 60 euros por un valor total de 120 euros, que podrán gastar en cualquiera de las empresas adheridas a la campaña. El Ayuntamiento de Manilva ha invertido 24.000 euros para ayudar a los pequeños negocios de la localidad. Los establecimientos interesados en participar aún pueden hacerlo, poniéndose en contacto con la Delegación de Comercio en el teléfono 619-740-051 o acudir a la propia concejalía en el edificio de usos múltiples de Sabinillas en horario de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde.